¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El jugador barranquillero William Tecillo finiquitó su vinculación al cuadro tiburón. El defensa central William Tecillo es nuevo jugador del Junior de Barranquilla y que llega a sus 23 años al equipo del cual es hincha y en el que espera dar lo mejor de sí. Mucha alegría, los deseos que tenía de jugar acá eran muy grandes y ahorita que se me da esa oportunidad es aprovecharla, ¿no? Con toda la disposición del mundo, obviamente, a aportar lo poco que he aprendido en el Quindío, la poca experiencia que tengo, aportarla y pues ya el profesor ya sacará el mayor provecho de uno. Breiner Arteta, un compromiso con la verdad. Y Ramsés Vargas afirmó que continúan los acercamientos entre Unia Autónoma y Junior. Aires de diálogo alimentan la esperanza de Unia Autónoma, que cada vez se aferra fielmente a la idea de pisar fuerte en Barranquilla el próximo año. Tenemos varios días conversando y no dudo que llegaremos a un acuerdo. El tiempo se agota y la decisión está en manos de los directivos del Junior. Sí, como barranquillero me gustaría, sin embargo, los argumentos del Junior también son muy válidos y en este momento pues la di mayor no tiene nada diferente que esperar la decisión que tome el Junior sobre el particular. María Olga Villamil, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Feliz Navidad y próspero año nuevo, les desean Versión Libre y Las Noticias de Telecaribe. Ha llegado Navidad.